Se me agita la sangre cuando yo siento una rumba Se estremece mi cuerpo cuando yo siento un tambor Cuando veo a una mulata saliendo sus caderas con legítima cadencia Al compás de un guaguancó Por eso pido que me toquen una rumba Llena de gracia como es de lo natural Con ese ritmo que requiere un guaguancó Yo solo quiero que me toquen una rumba Ven a la clave y el ruido Ven a la clave y el ruido Vamos a bailar con tu palo Porque la rumba se va a estar Ven a la clave y el ruido 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 Vamos a llamar los rumberos, porque la rumba se formó Los muñequitos de Mata, el Salón, la Pínecla, el Guabanco Colcón y todo el oriente, y a tu tumba, hoy los amamos La llave y el huirón, y a tu placer, conca y el bongón Vamos a llamar los rumberos, porque la rumba se formó Ya la rumba se formó, ya tu esto me me naciente Y llevo con ese oriente, como un tumbao diferente Llegará el llave y el huirón, y a tu placer, conca y el bongón Vamos a llamar los rumberos, porque la rumba se formó Que llegaron los rumberos, como, suena carlitos Ay, 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 y llegó esta Música 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 Música